Ayer le comentábamos de esto en Lagos de Moreno, no termina la angustia para los padres de los cinco jóvenes desaparecidos hace un año. No hay dictamen de los exámenes de ADN, el caso sigue en investigación y así fueron recordados. 365 días se cumplieron y no se sabe nada de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime. Los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, cuyo caso conmocionó al país entero. Por eso este 11 de agosto, sus familiares, amigos y las víctimas del mismo dolor salieron a las calles para realizar una marcha y recordarlos. Las fotografías de cada uno de los jóvenes fue cargada y abrazada con fuerza durante la marcha. Yo creo que esto nos ha causado mucho dolor, ya un año que ha pasado. El no saber nada de ellos, pues, creo que nos lastima cada día que va pasando, entonces, esto ha sido muy difícil para todos nosotros. La marcha llegó al lugar en el que fueron vistos por última vez el mirador San Miguel, en donde de nueva cuenta, la iglesia acompañó al dolor de las familias como lo lleva haciendo desde hace un año, realizando una misa para pedir por ellos. Venimos a orar, no venimos a acusar a nadie, venimos a dar un momento de testimonio, de fe, y esperemos que también la comunidad se una a esto. 365 días han pasado, pero no hay avance en las investigaciones. Nada de avance, no tenemos aún respuestas de nada. El celular, las muestras de ADN, nada, no nos han hecho absolutamente nada de eso. 365 días de angustia, miedo, pero también de ilusión. Tenemos la ilusión de tenerlos de regreso. Esa ilusión yo creo que va a seguir siempre, hasta el resto de nuestras vidas, pues vamos a seguir esperando. Durante la misa, una profunda tristeza invadió a las familias por las que se pidió. Las oraciones fueron elevadas al cielo por cada uno de los jóvenes. Al finalizar, se recordó sus risas y sus momentos divertidos con fotografías y videos que se proyectaron en una de las paredes del mirador y se dejaron veladoras debajo del mural que honra sus nombres y sus vidas. Para Imagen, Carla Méndez.